Se ha escrito y grabado mucho sobre la historia del automóvil, algo menos pero bastante sobre la historia de las motos y qué pasa con los camiones, siempre los grandes olvidados, pero no para nosotros. Además, para este vídeo contamos con una colaboración de lujo. Hola amigos de Garaje Hermético, desde camión.com y Transtrucha, enciérrate con nosotros. Se podría decir que, en realidad, los camiones se inventaron antes que los coches. Vamos a ver, cuando hablas del primer automóvil, todo el mundo piensa, bueno, revistas, expertos, en el Benz 1. En el Benz 1, que como sabéis, era un triciclo, el Benz 1 Motorwagen de 1885. Ya os dijimos en un vídeo que hay coches anteriores. En el año 1834, pues un holandés que se llamaba Sibrandus Stratting y un tal Christopher Becker presentaron un automóvil eléctrico, alucinar, con baterías no recargables. Da igual, da igual uno que otro, da igual que hablemos del año 1834 o del 1885. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque en 1769, Nicolás Josep Cuñoc creó el primer vehículo automóvil a vapor. Vamos a ver, era un triciclo también que estaba inspirado en los carros de caballos que tiraban de las piezas de artillería. Bueno, era un triciclo, como os digo, que llevaba dos ruedas traseras, delante llevaba un motor a vapor que movía la rueda, una plataforma de carga para la munición y que arrastraba pues una pieza de artillería. Pero, ¿qué es lo importante de este triciclo en este vídeo? Pues muy fácil, ya lo hemos dicho, no hace falta ser muy listo, como diría mi madre, blanco y en botella. Si era un trasto diseñado para llevar carga y para arrastrar piezas de artillería u otra cosa, está claro que el triciclo de Cuñoc era exactamente un camión. Conclusión, no es el final del vídeo, ¿eh? No, es una primera conclusión. Que los camiones se inventaron, fueron antes que los coches. Pero antes de seguir, ya os he dicho que para este vídeo he contado con una colaboración muy especial, muy especial porque es el periodista y amigo Joan Garriga, que yo creo que es, no sé si el tío que más sabe de camiones de España, pero uno de los que más sabe, y que tiene una web que se llama En Camión, bueno, tenéis el link en el texto descriptivo. Si os gustan los camiones, yo creo que esta web os va a interesar. Y ojo, que no lo digo, esto no es publicidad, es simplemente amistad. Y dicho esto, sigamos con nuestra historia. A todo vapor. En gran parte del siglo XIX el motor de vapor era el rey. Era el rey, era el más extendido, era el que se utilizaba en la industria, el que se utilizaba para los automóviles y el que se utilizaba para los ferrocarriles. Bueno, pues, lo que pasó es que los ferrocarriles, como sabéis, es una máquina que lleva un motor de vapor y que arrastra unos vagones. Pues, imitando a lo que sea un tren pequeñito, pues, la marca francesa de Dion Bouton diseñó lo que podríamos llamar en 1981, perdón, 1881, 1971, ya había llovedo mucho, pues, el que se puede considerar el primer camión semirremolque, lo que aquí en España comúnmente llamamos trailer. Los camiones de vapor se hicieron muy populares, primeros en Francia, luego pasaron al resto de Europa y luego dieron el salto a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, había una diferencia importante, que en los trenes el peso y el tamaño no importan. Es más, el peso es una ventaja, porque interesa que la máquina pese mucho, porque si no las rodadas patinan y el tamaño no importa. Puedes poner todo lo vagones que quieras, si hace falta pones más de una máquina, pero en un camión no. Eso daba lugar a que la autonomía en los camiones fuera relativamente escasa. Con lo cual, los camiones empezaron a ser populares, pero prácticamente servían para conectar puertos o fábricas o estaciones de ferrocarril entre sí. Se usaban en distancias bastante cortas. Benz y Daimler El alemán Karl Benz, que como os he dicho, en 1885 había creado el que muchos consideran el primer automóvil, por lo menos el primer automóvil de gasolina, el Benz 1 Motorwagen, bueno, pues tuvo mucho éxito con este tipo de automóviles y empezó a desarrollarlos, empezó a hacer cada vez automóviles mejores, de cuatro ruedas, y bueno, pues a partir del Benz Velo, que era un coche, decidió desarrollar un vehículo destinado a la carga. Vamos, para entendernos, un camión. Un camión que está considerado uno de los primeros camiones de la historia, porque la ventaja del motor de combustión era que podía transportar más carga, pero sobre todo más rápido y más lejos que los camiones con motores de vapor. Realmente, estos primeros camiones fueron el pistoletazo de salida para que hubiera mucha competencia. Tanto es así que, solo un año después, el que primero fue rival de Mercedes y luego fue socio, Gottiem Daimler, lanzó un camión, que además lo ponía en su caja, el nombre, me voy a atrever a leerlo, perdonad mi alemán, que era Daimler Motoren Hesselschaff Kahnstadt. Este camión, que tenía cabina elevada, contaba con un motor Fenix de dos cilindros de 1,06 litros, es un motor muy pequeñito, y que desarrollaba cuatro caballos. Y tenía transmisión por cadena y un cambio, que esto en estas fechas era, pues diría que casi revolucionario, de cuatro velocidades. Bueno, este primer camión de Daimler era capaz ya de transportar una carga útil de 1.500 kilos, que no estaba nada mal para su época. Lo más curioso es que este camión, que estaba muy bien hecho, no tuvo, tuvo un éxito muy escaso. La explicación era que para usos industriales, mucha gente, la mayor parte de la gente, seguía prefiriendo utilizar los carros con mulas. En cambio, el motor de explosión sí que se utilizaba en los coches. ¿Por qué? Porque en los coches era como un símbolo de lujo, de modernidad, tenía el motor de explosión mucho más éxito, como os digo, en los coches que en los camiones. Pero este camión, que luego se desarrolló para llegar a un peso máximo de 5 toneladas, que ya empezaba a ser una carga importante, llevaba motor delantero, cabina avanzada. Bueno, para muchos es considerado el primer camión realmente moderno, el primer camión que se merece ese nombre. Y no podemos olvidar, que es un apunte que me ha hecho Joan Barriga, a un señor que se llamaba August Charles Fruéauf, quien en 1914, pues por un encargo de un comerciante de Detroit, pues hizo, transformó un camión normal para ganar en capacidad de carga, le instaló un semirremolque, se especializó en semirremolques, y también empezó a hacer, insisto, lo que en España se sigue llamando trailer. Esto es importante porque esta empresa con este nombre sigue existiendo hoy día. En Europa se suman a la construcción de camiones que empiezan a tener mucho éxito marcas que hacían coches. Claro, para una fábrica que hacía coches, darle el salto a los camiones era muy fácil. Bueno, era el caso de Ford, de Peugeot, de Renault. Estos camiones ya un poquito más modernos, generalmente tenían motor de cuatro cilindros y ya tenían una carga útil que rondaba, incluso superaba los 2.000 kilos, que insisto, que ahora os parecerá poco, pero tened en cuenta que estos camiones realmente competían con carros tirados por caballos, o sea, que era bastante peso. Autocar 1899. Y ahora damos un salto a los Estados Unidos de Norteamérica y al año 1897, donde un tal Luis Sampel Clark construyó un triciclo con un motor monocilíndrico de gasolina que llamó el nombre muy original. Autocar, modelo número uno. Bueno, era el nacimiento de una marca que fue en Estados Unidos la primera marca de camiones. Se busca un socio que se llamaba William Morgan y fundan una empresa que se llama Pittsburgh Motor Vehicle Corporation. Y solo un año después nace el autocar, modelo, muy original el nombre, número 2, ya con cuatro ruedas. Bueno, el negocio empieza a crecer y se trasladan a Atmore, en Pensilvania. Bueno, y la marca se rebautiza como The Autocar Corporation y lanzan el que se considera el primer auténtico camión norteamericano en 1899. La marca Autocar siempre fue una marca muy innovadora. Innovó en muchos campos, por ejemplo, empezó a poner el conductor a la izquierda, que los camiones lo llevaban en el centro. Empezó con un sistema de refrigeración y recirculación del aceite y empezaron a utilizar, fueron de los primeros camiones que utilizaron la transmisión por eje cardán, es decir, como los camiones de ahora, por cierto, en vez de llevar cadenas de arrastre. Y una curiosidad muy interesante para que veáis lo innovadora que era esa marca. Inventaron la primera bujía que el aislante era de porcelana. Bueno, un inventazo, es un inventazo porque todavía hoy se siguen utilizando las bujías así, con aislante de porcelana. Hice una cosa que no sabéis si fue buena idea, que le vendieron esa patente a una marca que os sonará. AC Champion, que son, como sabéis, líderes en fabricación de bujías. Los camiones autocar tuvieron mucha, mucha y muy buena aceptación, pero curiosamente los coches no tanto. Así que la marca, en 1911, decide abandonar los coches y centrarse exclusivamente en la fabricación de camiones y vehículos industriales. Todo un acierto porque solo 10 años después habían duplicado su tamaño y en 1933 lanzan una serie que tuvo mucho éxito, la serie U. Es que era un camión ya muy moderno, por ejemplo, inaugura el concepto que ahora se usa muchísimo, casi todos los camiones que veis en Europa son así, que es el motor bajo el asiento, es decir, llevaban el conductor del camión encima del motor. Bueno, es curioso, esta marca que desaparece, desaparece en el año 2000, es una marca tan interesante que os prometo que haré un vídeo sobre autocar. El impulso de la guerra. Todos sabemos que las guerras pues sirven para que haya grandes avances técnicos, bueno, no hace falta que os explique el motivo y eso pasó tras la Primera Guerra Mundial llegaron muchos avances y muchos progresos a los camiones. Los motores crecieron en cilindrada y el número de cilindros de cuatro pasaron a seis, de seis a ocho, luego un detalle que parece banal y no lo es, las cabinas inicialmente como en los carros de caballos eran abiertas y luego fueron cerradas incluso con calefacción que permitían pues que hubiera un mayor confort y por tanto recorrer más mayores distancias. Un detalle muy importante el arranque eléctrico, en un coche el arranque eléctrico era cómodo, pero claro, en un motor o un camión que es mucho más grande arrancarlo a mano era un lío de narices, entonces el arranque eléctrico fue un avance muy importante y luego otro avance primordial en los camiones que fue pasar de las ruedas de caucho macizas a las ruedas con cámara de aire que esto mejoraba también el confort pero sobre todo la seguridad. Comienzan a popularizarse los camiones con semirremolque que hoy en día para grandes distancias los conocidos en España al menos como trailer son los más habituales comienzan a hacerse populares y los camiones pesados. Lo que es curioso es que en cambio el motor diésel tarda mucho, mucho, mucho en utilizarse en los camiones porque el motor diésel pues mirad, ya se conocía en 1890 pero realmente en los camiones no se empieza a utilizar hasta a partir de los años 30. Ojo, y esto en Europa. En Europa se implantó el diésel mucho antes que en Estados Unidos porque es que en Estados Unidos hasta la década de los 70 incluso los camiones más grandes y más potentes eran camiones de gasolina. Enemigo del ferrocarril Tras la Segunda Guerra Mundial suceden dos cosas. Una, sobre todo en Europa que había estado devastada por la guerra se reconstruye y se hace una red de carreteras como no había tenido nunca y por otro lado los camiones se hacen más potentes, más rápidos y más cómodos. Y poco a poco los camiones comienzan a comerse al ferrocarril. ¿Por qué? Porque le igualan en rapidez por ejemplo pero le mejoran muchísimo en flexibilidad de servicio. Ya los camiones porque antes tú llevas una mercancía al puerto o a una estación de ferrocarril y los camiones la distribuían pero ya no te hace falta. Ya del puerto la carga directa entra al camión que te la lleva de estilo. Como os digo poco a poco los camiones pues empiezan a ser una competencia muy dura sobre todo en Europa para el ferrocarril. La conclusión es que muchos aficionados muchos aficionados pero garaje hermético no se olvida de los camiones que como veis se inventaron antes que los coches y fueron no voy a decir más importantes en la historia no en la historia automóvil en la historia en general pero al menos tan importante. Te aseguro una cosa la mayor parte de las cosas que utilizas en tu casa en tu trabajo cuando practicas un hobby seguro seguro que te han llegado a través de un camión. Joan que he comentado con él este guión algunos detalles me comenta que en Europa el 90% de las mercancías son movidas por carreteras. Bueno a menudo a menudo nos olvidamos de los camiones y son muy importantes y dependemos de los camiones y por supuesto de los camioneros. Voy a elegir un camión que en su momento me fascinó y que fue el último camión de Pegaso que estoy hablando todos los que sabéis de camiones lo sabréis del Pegaso Troner. Bueno el Troner fue un desarrollo conjunto de Pegaso con la marca holandesa DAF de camiones que todavía hoy existe y se puso a la venta en España en el año 1988. Tuvo inicialmente versiones de hasta 360 caballos pero incluso cuando luego Pegaso fue absorbida por Ibeco llegó a tener versiones de 400 caballos que para su época eran muchos caballos. A mí me parecía un camión precioso precioso cuando lo veía por carretera pero también cuando lo veían los circuitos porque este camión tuvo unas actuaciones destacadas en las carreras de camiones. Ramón me pregunta por qué los camiones utilizan las ruedas de dos en dos salvo en el eje delantero si es para agarrar más. No, no es para agarrar más. Es muy sencillo. Es que cada rueda tienes un límite de peso por rueda. Entonces si quieres hacer el camión más y más pesado tienes que poner más ruedas. Tienes dos opciones o poner más ejes en el camión a veces llevan incluso doble eje delantero y o porque se pueden hacer a la vez en las ruedas traseras poner dobles ruedas. Sí que es verdad y de ahí tu error que en la época en entreguerras en algunas marcas de coches por ejemplo los Autounión llegaron a poner en el eje trasero ruedas dobles buscando más agarre pero en los camiones pero en los camiones no es el agarre es el límite de peso por neumático. Ernesto me pregunta que por qué los camiones tienen tantas marchas. A ver no te voy a responder yo te vas a responder tú mismo porque yo te voy a dar unos datos. A ver mira imagínate un coche aunque pese alrededor de 1500 kilos puede cargar generalmente menos pero para hacerlo fácil 500 kilos es decir un 33% de su propio peso. Veamos estas cifras trasladadas a un camión. Un camión una cabeza tractora es decir la que tira de un semirremolque pues normalmente su peso está en torno a las 7 toneladas puede ser un poco más pero puede llegar a cargar en Europa 44.000 kilos es decir 6 veces su peso. Este es el motivo más importante para que los camiones tengan tantas marchas que entre ir descargados e ir cargados pues necesitan que haya muy poco salto entre marcha y marcha. Estoy convencido que este vídeo va a ser un éxito porque me lo habéis pedido muchos que hablara de la historia de los camiones con acierto además porque hemos tenido una colaboración de lujo para que este guión pues no tenga errores y contemos lo más interesante y sobre el tema de camiones seguiremos y volveremos porque nos gusta en Garaje Hermético nos gustan mucho los camiones y nada más gracias por estar ahí gracias por seguirnos por vuestros comentarios por vuestro like y espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!